Listo, muchachos. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas. Buenas noches. Listo, muchachos. Entonces... Buenas noches. Entonces, vean, la clase de hoy es cortica, realmente, porque... Vamos a ver algo nuevo, pero también vamos a repasar lo que hicimos la clase pasada y, además, ya hoy, por fin, lo que muchos estaban esperando. Entregable. Entregable nuevo. Hoy vamos a poner un trabajo. No, el otro lunes mejor. No, pero, o sea, hoy lo dejamos planteado y... Pues tienen, no sé, 15 días para entregarme. Ah, listo, profe. Ah, no, profe. Sí, pues no, no hay problema. Es sobre lo que estábamos trabajando de web services. Una cosa muy sencilla. Yo no les pregunto nada que yo no les haya explicado. Bueno, entonces, ¿qué tengo para decir yo antes de la clase? Lo primero es que... Muy bueno que se están poniendo al día. Pues, yo voy recibiendo los trabajos que me están enviando con los enunciados, pues, que les puse. Y, pues, todavía no he calificado lo que me han enviado, pero... Pero, muy bueno que se estén poniendo al día, pues, y ya es cosa de yo ponerme al día también en calificarlos. Bueno, entonces, el plan de hoy es el siguiente. Esto que estábamos haciendo, ¿saben qué? Yo me di cuenta, me di cuenta ahorita apenas, que queda un poquito diferente a lo que... A lo que tengo yo en el repositorio. Entonces, este código, este código que tengo acá, se los voy a mandar y se los va a mandar ya mismo. ¿Por qué o si no? No pasa. Entonces, esperen. Yo les mando todo esto de una vez. A ver. Está lento por este curso. Bueno, correo. Bueno, les voy contando mientras mando esto. Ustedes se acuerdan que nosotros, en la clase pasada, habíamos hecho un ejercicio que era un get y un post. Ok. Bueno, igual ese get y ese post, vamos a darle un repaso breve hoy, porque quiero que eso quede muy, muy afianzado. Eso no puede quedar para nada, para nada flojo. Bueno, pues sí, pienso yo, pues, por como hemos venido trabajando, que es bueno ver un tema y luego volverlo a repasar. Pues, como hicimos con base de datos, ¿sí o qué? No lo vamos a volver a hacer todo, pues, porque en este caso, pues, tenemos las cosas muy recientes. Pero, pero sí, pero sí vamos al menos a volver a tener sentido de todo. ¿Dónde están? Este grupo es... Creo que es este. Ahí era el otro. Esperen. Ay, muchachos, yo ahora les mando el código. Con certeza. Y si no, me pueden insultar por WhatsApp. Está bien, te diremos mogul. No hay problema. Me pueden decir lo que quieran, si no, se los mando. Le va a decir, ah, probé, esto es uribista. No. Es... Insultos de verdad. Ay, espera. Bueno, al menos está iniciando. Vamos acá a este MainActivity. No, muchachos, no. Yo les decía que les iba a volver a mandar este código porque en el código que tenemos en el repositorio, estamos haciendo el formulario completo. Y acá, solamente estamos teniendo en cuenta el ID y el texto de lo que era nuestra entrada de blog, entre comillas. Entonces, entonces, yo ahorita les mando este código. Bueno, entonces, primero que nada, el repaso, sí o qué. Vamos a volver a ver esto, cómo funciona, de un modo rápido. Después les digo en qué consiste el ejercicio. Yo, igual, se los mando por correo. Y después vamos a empezar a ver un tema que sí es nuevo, que se llama Odata. Que es como en lo que nos vamos a basar para nosotros crear nuestro propio servicio web. El tema, pues, como les había comentado en la clase pasada, el tema nuevo de Odata es... Es como un poquito como una desviación de lo que estamos haciendo, porque realmente no es, obviamente, programación Android, sí o qué, como general. Pero, ya está en la calle. Pero, pues, lo tenemos que ver, pues, primero porque está en el move for, que tenemos que... crear nuestro propio servicio web. Y segundo, porque finalmente, pues, después de que tengamos nuestro propio servicio web, vamos a ser el cliente para consultar ese servicio web. Y ese sí va a ser en Android. Entonces, por eso, por eso lo vamos a ver. Bueno. Entonces, vamos a empezar a repasar eso. Hay un mensaje. Apenas lo veo. Qué pena, muchachos. Es individual o en grupos. Muchachos, vamos a seguir con la misma dinámica. O sea, grupos de cuatro. Para los entregables. Listo. Bueno, entonces... Volviendo a lo de los web services. Venir yo acá a este web service de mentiras, pues, que estábamos usando para probar nuestro código. Entonces, teníamos que, para nosotros interactuar con las funciones de un web service, teníamos que tener en cuenta lo que eran los verbos HTML. Que decíamos que eran get, post, put, patch, delete. Así que cada uno para una operación en base de datos. Pues, pues, digamos, el get era equiparable al select. El post era como un insert. El put era como un delete insert. El patch era un update. Y el delete era un delete. Eso es puro repaso. O sea, no estoy diciendo nada nuevo. Estoy como consolidando lo que... Lo que habíamos visto en las últimas dos clases. Está respondiendo felicitaciones. Esperar. Bueno. Entonces, acá teníamos que, cuando nosotros vamos a interactuar con un web service, lo que estamos haciendo realmente es peticiones HTML. Entonces, HTML no. HTTP. Qué pena, muchachos. HTTP. No sean como su profesor que confunde las dos cosas. HTTP. Tal cual lo hacemos con un navegador. ¿Cierto? Cuando yo hago esto aquí. Pone y le doy enter. Lo que estoy haciendo es un get. A esta dirección acá. A esta URL. Entonces, decíamos que esos... Esos get. ¿Cierto? Que hacíamos en el navegador. Nos generaban una respuesta del servidor. Que, en este caso, pues en el caso de un web service, es un JSON. Importante aclarar. Estamos manejando como lo que es RESTful. O sea, lo que es como es estándar. O sea, porque realmente un web service no nos tiene que devolver un JSON. Nos puede devolver cualquier... Esperen. Nos puede devolver cualquier tipo de archivo. Esperen, muchachos. ¿Cómo hago para... Admitir? Nos puede devolver cualquier stream de bytes. Pero, pues, para nuestro caso, es un JSON. Es un JSON, muchachos. Recordamos que es JSON, ¿sí o qué? Este formato, así. Cada entidad está entre llaves. Esas corchetes es porque estamos teniendo ahí como una colección de entidades. Y las propiedades de eso, pues, están entre comillas, los puntos y el valor. Una cosa muy sencilla. Que seguro hemos visto hasta en la sopa. O sea, uno abre la nevera. Ah, entonces está en JSON. O sea, JSON está en todas partes. Listo. Bueno, entonces decíamos... Para nosotros... Hacer consultas, por ejemplo. Y modificar datos. Lo que modificábamos era... O el verbo... De la... Del mensaje... HTTP que estábamos mandando, ¿cierto? Get, post, port, patch, delete. O la URL. O sea, esto acá. Entonces, digamos que si yo hago get, que sería el equivalente a un select. Por así decirlo. Bueno, no es propiamente, pero digamos que sí. Y hago un get. Solamente hasta acá, post. Esto me va a traer todo. Digamos que sería equivalente, de cierto modo, a un select sin un where. ¿Sí o qué? Como por decir... Eso sería como select, estrella, o asterisco, como quieran decir. From, post, y ya. Sin where. Pero si yo quiero añadirle un where. Digámoslo así. O una búsqueda, pues, por clave primaria. Pues entonces pondría un slash. Y... Un número dos. Que eso, pues, nos consultaría solamente el... El post, en este caso. De estas entidades que tenga un ID dos. Nos debería traer este. Cuando a esto le dé... La... Ah, no. Cuando... Bueno, el proceso se concluye. No quiero hacer groser. Cuando esto se... Listo. Helo ahí. Cuando esto se procese. Mmm... Bueno, nuestro teléfono prendió. Y ahí va. Bueno. Mientras tanto, sigamos acá. Listo. Entonces, teníamos eso. El get, como si fuera un select. Aquí, tengo que hacer como una claridad. Y es que cada web service, a pesar de que hay como unas convenciones que son aceptadas generalmente, no... O sea, puede tener... Cada web service puede tener un comportamiento muy distinto. Que le haya dado, pues, quien lo programó. En este caso, pues, las consultas se hacen así, ¿cierto? O sea, post, slash, clave primaria nos devuelve esto. Pero ese no siempre es el caso. Ese no siempre es el caso. Y de hecho, más tarde, cuando ya empecemos con el tema nuevo que les digo de este... Yo de data que ahí lo tengo listico. Vamos a ver que cada web service tiene su propio modo de recibir sus peticiones, ¿cierto? Y de responder. De responder. Porque, como les decía, lo aceptado por la industria, lo que se hace en el 99% de las veces es operar con JSON, ¿cierto? Enviar JSON, recibimos un JSON, pero es el 99%. A veces no. A veces... A veces hay otro... Otro esquema, pues, para la comunicación. Eso del 99% es por decir la mayoría. O sea, eso no es una cifra que yo les diga el 99%. No, es... Estoy acá diciendo, pues, cualquier número. Por decir que... Cierto, que la mayoría de veces es JSON, pero... Con certeza es menos del 99%. Ah, listo, muchachos. Dios. Ah, bueno. Acá este servicio web nos está... Dando como unos ejemplos de cómo funciona él. Entonces dice, si hacemos get the post, nos trae todo. Get the post 1. Nos va a traer el ID 1, pues, de esos post. Post 1. Comment. Pues, nos va a traer los comentarios de ese post 1. Ahí... Esto está siendo como... Como equiparable a un join. Cierto. Esto sería... Esto sería como equivalente a... Select... Comments. Estrella. From. Post. Inner join. Comments. On. Post. Id. Igual a... Igual a... Igual a... Comments. Post. Post. Id. Coger post. Id. Igual a 1. Sería algo así. Sería algo así. Pues, ya sé que ustedes me cogen la idea. Entonces, acá tenemos que ese... Ese post número 1, pues... Tiene 5 comentarios. Que es, pues, basura en latín. Esto es equivalente. Aquí estamos haciendo una búsqueda... Eh... De también de los comentarios del post. Id. Sin embargo... Esto... Esta sintaxis nos muestra que... En cuanto a la equivalencia de SQL es distinto. Porque aquí lo que estamos haciendo... No es un join, sino como... Haciendo select estrella from... Comments. Where. Post.id. Igual a 1. Que también es válido y nos debería traer... Equivalentes datos. Acá los posts que ha hecho el userid 1. Bueno. Este post que decíamos que era... Un insert... Requiere que nosotros le enviemos... Nosotros le enviemos un JSON. Y ese JSON se lo tenemos que enviar... Con los datos que queremos insertar. Aquí mi internet está yendo a la velocidad del sonido. De la luz. Del rayo. Listo. Ahí está. Voy a venirme para acá. Para donde dice... El post. Este post... Cierto. Teníamos que enviarle... En el cuerpo del mensaje HTTP. Le enviábamos... Título, cuerpo y userid. Y él nos respondía con un... Con un JSON. Con esos mismos datos. Pero con un ID asignado. Esto es como un insert... ¿Cierto? Que uno no... Uno no le envía... En los valores... A la base de datos... La... La clave primaria. Porque la base de datos... Pues... Se encarga de asignarla. Ocurre lo mismo acá. Listo. Muchachos. Por cierto. ¿Cómo vamos? Así... Ratico no les pregunto. ¿Cómo vamos? Ahí manejando el encierro. Ah, bueno. Mientras para que la clase viene. Ah, sí. Sí, en general, pues... Estamos como estamos. Pero... Pero bueno. Al menos en la clase bien. Al menos eso está bien. Listo, muchachos. Bueno. Recuerden, muchachos. Que cuando hacíamos estos... Mensajes de post. Teníamos que... Que crearlos. Respetando ciertas normas. ¿Cierto? Entonces, en el encabezado del mensaje. Colocábamos que esto era un JSON. Esto lo llamábamos MediaType. En C Sharp. Especificábamos una codificación. Que para este servidor es UTF-8. Y ahí sí poníamos pues el cuerpo del mensaje. Eso ahorita lo vemos otra vez en el código. No se me impaciente. Tenemos acá... Vamos a hacer un... Un update. Que ese no lo hemos hecho. No lo hemos hecho aquí. Ahí va cargando. No lo hemos hecho aquí. Pero es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que en el objeto que vamos a enviarle al servicio web. Acá sí vamos a incluir un ID. Acá sí tenemos que incluir un ID. Porque estamos actualizando. ¿Cierto? Entonces tenemos que decirle cuál es el registro que vamos a actualizar. Y él en ese caso lo que nos devuelve es exactamente lo mismo que le enviamos. ¿Cierto? Porque nos va a devolver o esto. Si ocurrió pues la actualización. O nos va a devolver pues un código... Un código de error de cliente o de error de servidor. Pues dependiendo. ¿Cierto? Si por algún motivo la actualización no... No se pudo llevar pues... A un final feliz. ¿Cierto? Bueno. Eso con respecto a POD. El patch funciona. Igual. 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 De pronto en este patch no nos va a pedir todos los campos. ¿Por qué? Porque este patch es... Es como... Como el update. Lo que les decía yo ahorita. Este POD es... Es como un delete insert. ¿Cierto? O sea, estamos haciendo lo mismo. A la larga es casi lo mismo. Actualizando un registro. Pero... Lo estamos haciendo de dos modos distintos. Ese POD pues... Necesitamos todo porque estamos... Borrando lo que hay y poniendo algo nuevo ahí. Y acá solamente estamos haciendo un update. Entonces solamente enviamos lo que vamos a cambiar. Entonces vean. La URL acá. Con este patch. Tiene que contener la clave primaria. Y... Solamente tenemos que actualizar. Solamente tenemos que enviar los campos que vayamos a actualizar. El resto es igual. Y igualmente nos devuelve todo. Nos va a devolver todo. Y borrar. Y borrar. Esto sí es... Como... Extremadamente fácil. Simplemente... Hacemos un mensaje que puede ser vacío. Pero que tenga el verbo delete. Y... Le mandamos en la URL. Que es lo que queremos borrar. Mediante este ID de acá. Entonces él ya va a ir a borrar. El... El ID 1. Recordemos pues que acá no... No estamos realmente borrando o actualizando. Pero... Si obtenemos que el... El servicio... Nos devuelva un código 200. Pues... Digamos que coronamos. Ajá. Listo muchachos. ¿Qué tal vamos? ¿Qué tal vamos muchachos? Jóvenes aún. ¿Todo bien? Bien, papi. Sí, bien. Listo. Vamos a ver si esto ya por fin... A ver, pero esto sí está haciendo algo. No, solamente prendió el teléfono. Señor... Señor Jesús, dame paciencia. Bueno, esta vez sí tiene que ser mucho más rápido. Porque ya... El teléfono se prendió. Es que quiero que ustedes vean esto en funcionamiento. Para... Pues antes de... Antes de avanzar. Va bien, va bien. Va bien, va bien. ¿Qué fue? Es bueno que es esto. Yo he... ¿Qué es lo que... Lo que estaba haciendo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Ah, cierra eso. Si me está respondiendo, cierra eso. ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? Entonces, vamos haciendo una mandala mientras. No, mentiras, esto ya debe dar. Esperen. ¿Qué funciona? No, 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 no. Muy bueno. A ver, voy a apagar esto y lo voy a volver a poner y mientras tanto, y mientras tanto vamos a ir recorriendo esto otra vez. Que no nos va a demorar tanto. A ver. No, 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 no. Bueno, volvamos acá un momento antes de seguir allí con esta otra cosa. Bueno, entonces, teníamos que estar en la estructura de nuestro JSON, ¿sí o qué? Y que esto era una emulación de lo que sería una tabla o una entidad de datos, pues, por decir. Eso lo representamos acá. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. eso lo representamos acá con esto con una clase que tuviera la misma estructura lo que estaba lo que estaba esperando ese Jason allí, pues el servicio como Jason es lo que quiero decir y aparte de eso teníamos una clase acá cliente que nos iba a contener los como decirlo como los verbos como unas funciones que fueran a ejecutar como lo equivalente en verbos HTML, entonces teníamos que esa clase cliente iba a tener una una función get y una post hasta ahí hasta ahí lo habíamos lo habíamos desarrollado desarrollado entonces acá básicamente lo que estábamos haciendo era que mediante unas librerías que habíamos agregado creábamos una clase HTTP client pues la instanciábamos y pues yo acá le había puesto cliente cierto creábamos creábamos una variable que nos iba a capturar el response mediante este método get async porque estamos haciendo un get entonces ok ese response contenía un Jason en el contenido cierto y eso lo leíamos con esto response.content.resstring async teníamos ahí el Jason pues el la cadena de texto capturábamos el estado y devolvíamos el Jason convertido en en una de esas clases centrada cierto de C-sharp acá hacíamos exactamente lo mismo pero especificábamos que ese mensaje HTTP tenía esta codificación iba a ser de este tipo aparte de eso acá en el cliente no hacíamos get async sino post async y el resto del proceso era exactamente igual ahora muchachos si esta cosa funcionara procederíamos a hacer los otros métodos le voy a dar a esto la última oportunidad y si no Dios ¿qué pasó? creo que si corre lento en los computadores de allá de de la universidad ah sí ahora este que está más lleno de pendejadas que yo no lo formate va a ser hace como cien años hay que tener paciencia paciencia sí muchachos qué pena denme un minutico a que esto le dé un poquito eso es como como correr Mario Odyssey en en un Super Nintendo o algo así esto desespera hasta el Dalai Lama y un globo chau Gracias. Bueno, entonces muchachos, como mi computador está tostado, voy a tener que improvisar acá el orden de la clase, y vamos a mirar primero de qué, esto que le pasó, va a funcionar, vamos muchachos, vamos a tener que usar nuestra imaginación como tiempo de aventura acá, y ahorita vemos esto trabajando. Bueno, entonces yo les quería mostrar, muchachos, antes, esto de hecho creo que no está en el código, que está en el repositorio, pero con lo que ya tenemos, armamos todo lo que necesitamos. Entonces, vamos a venir acá, a esta página de, que nos muestra pues como, como se opera con este servicio web. Y vamos a implementar uno de estos tres, vamos a implementar o put, o patch, o delete. Y lo que ustedes deberían hacer es, implementar los otros dos, sí o qué, y ese es el entregable. Entonces, muchachos, entonces ustedes me dirán cuál hacemos, y los otros dos les quedan a ustedes de tarea. ¿Cómo era, profe? O sea, todavía tenemos que implementar cierto put, patch y delete. Profe, pero una pregunta, ¿esta tarea es para ya una quinta nota, o es para los que faltan la cuarta nota? Es una quinta nota. Ok, ¿y seguimos trabajando en los mismos grupos de siempre, o individual? Eh, no, en grupos, en grupos. No tienen que hacer los mismos, pero en grupos de cuatro. No hay problema. Ajá. Entonces, muchachos, ustedes me dirán cuál, cuál les hago yo, y ustedes implementan los otros dos. No, le puedo hacer el que es como más, el que es como más maluco, que es este put. Bueno, eh, acá, muchachos, tenemos que enviar el JSON. Tenemos que enviar la URL con el ID que vamos a actualizar. Y tenemos que enviarlo mediante este método put. ¿Sí o qué? Entonces, vamos a ver qué tan simple es. Al menos, me deja escribir el Visual Studio. Voy a hacer el put. Entonces, vean, para ustedes hacer esto, tienen que utilizar exactamente las mismas definiciones de métodos que habíamos usado en el get y el post. Obviamente, a este lado voy a poner, pues, put, porque es para que se nos diferencie estos dos que tenemos acá, get, post, put. Y acá, como vamos a hacer un update, el servidor necesita datos. Entonces, item y URL. Estoy bregando a ser consistente, ¿sí o qué? Con los, con el nombramiento de las variables. Entonces, vean, este código yo se los mando ahorita. Yo se los mando, con certeza, se los mando ahorita. Ya les he quedado mal, muchachos. Por eso, me da pena hasta decirles, pero no, está de sí, está de sí. Profe, ¿esto usted no lo sube ahorita al, al teado virtual? Sí. Listo, con otros retomares y terminar los otros dos. Listo. Ah, ok. ¿A dónde iba? Ah, bueno. Ah, sí, muchachos, ya se los subo ahorita al teado virtual. Y el video de la clase, sí, sí, ¿qué? Ese sí queda ahorita mismo, ahorita es menos de una hora. Pues, queda en YouTube, ¿sí o qué? Al teado virtual, pues, se los subiré más de aquí a mañana. Pero, pues, para que lo tengan ahí como inmediatamente, ahí está en el... Va a quedar en YouTube. Listo. Entonces, muchachos. Voy a hacer exactamente lo mismo que acá. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahí? Estoy cogiendo este ítem, que es de tipo entrada, cierto, que tiene unas propiedades... UserID, id, tituli, y... ¿Cómo se llama el otro? Y body. Y lo estoy volviendo en un... En un string, básicamente. Ah, ¿dónde es que se permite entrar? Ok, chat. A ver, qué pena, muchachos. Los muevo un poquito. Ah, listo. Bueno, ok. Entonces, ahí ya tengo el JSON, cierto. Esa entrada ha vuelto un JSON. Ahora, voy a armar el contenido del mensaje HTTP. Y eso lo hago mediante este objeto stringContent. Que está incluido en esa librería HTTP que estábamos manejando la clase pasada. Entonces, el que recibe el contenido en sí del mensaje. También, la codificación, que en este caso, pues, es UTF-8, porque es lo que nos está diciendo el servicio web. Y MediaType, que es... También nos lo especifica el servicio web. Es un JSON. Ok. Ahora, íbamos a crear acá... Un response. Acá le ponía response, porque... La creatividad es mucha. Acá, ojo lo que voy a hacer. Que acá está el gran cambio. Es que no voy a ejecutar en el cliente... Post-a-sync, sino... Post-a-sync. A ver qué... Pues, yo acá... Porque esto me está mostrando error. Ah, ya. Intelita ahí, parece. No da. Post-a-sync. Como les decía, yo también... En la... En la clase pasada... Había pata-sync, que había patch-async, y había delete-async. Entonces, ojo. Este pata-sync recibe... La URL a donde se va a hacer el pata-sync. Y el contenido que se va a enviar. Luego, leíamos el JSON. Podía ser en la misma variable. Luego, leíamos de este response. Que obtuvimos al hacer ese pata. Y entonces, ese sería... Lo extraeríamos del response.content. Y hacíamos... Ejecutamos este método, reels-string-sync, para... Leer ese JSON. Ponerlo en esa variable. Finalmente... Este código HTTP, lo obteníamos de... Ese mismo response. Pero... Pues estaba a nivel de... Encabezado. Entonces... No teníamos que hacer response.content.statuscode. Sino que ya estaba ahí mismo, response.statuscode. ¿Qué diablos? Muchos de ustedes acaban de escuchar como... Sonido haciendo ecos. Sí. Sí. Sí, profe. Bueno, qué raro. ¿Quién sabe? Los chinos espiando o algo así. No sé. Los rusos. Lo que íbamos a devolver era... Lo que estaba en ese JSON. Pero utilizábamos este... Esta función de serialize object. Para... Transformar ese JSON en... En objeto de C Sharp. Y poder trabajar con él... Como si fuera un objeto de C Sharp. Pues... Cierto. Más adelante. Guardamos. Y ya tenemos implementado nuestro POT. Entonces... Tarea, muchachos. Tarea. Programar. El patch. Y el delete. Entonces... Consejos del profesor. ¿Cómo hacer esto? Primero... Para el delete... Basarse en el get. Porque es casi igual. Si yo les dijera que... En lugar de que da zinc es delete a zinc... Les estaría haciendo la tarea. Entonces por eso no les voy a decir... Qué es eso básicamente. Mensajes subliminales. Pues sí. A mí me gusta ser... Ser madre. Pero desde que... Aprendan. Desde que la cojan. Ah, feliz día, profe. Un día tarde. Gracias, muchachos. Como unos hijos para mí. No, mentiras. Pero... Ah, a mí más que... Que tirar a matar y... Sobre todo en estas materias que son como tan... Tan... Tan aplicadas. Pues yo no leo la gracia pues como a tan... Ser tirano con el estudiante. Profe, además en la vida real los programadores van y miran internet todo el tiempo. Entonces eso... Es más como de saberlo aplicar que aprendérselo de memoria. Porque sí. Sí. O sea... Te apoyo. Cinco. Sí, un cinco del alumno al profesor. Gracias. Pues hoy... Hoy en día ya todo está cover flow. Sí. Pero entonces igual... Igual yo agrego incluso como a transmitirles también muchos conceptos. Sobre todo que cojan los conceptos. Porque realmente el código... Como estabas diciendo. Es una cosa muy... Hasta mecánica se vuelve. Pero lo importante es como... Que ustedes a mí me entiendan. Como lo sustancial. Como... ¿Por qué estamos haciendo cada cosa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo interactúa el cliente del servidor en este caso? ¿Por qué? El porqué de las cosas. Eso es lo que a mí me interesa. Pues como... Que ustedes... Terminen el curso y... Y sean capaces de... De llegar y hacer... Una aplicacióncita de Android. Pues porque pronto... Si se detiene uno mucho en... En... En rajar la gente en... En código y cosas así. Pues de pronto hasta... Hasta personas que tengan los conceptos claros... Y se equivoquen el código pierden. Y eso no es justo y... Y bueno... Y bueno... Esa fue la cantaleta del día. Listo. Ahora. Consejo para el patch. Importante. Y este sí... Va a ser un poquito más trabajoso. Vamos a actualizar... Solamente... El body. ¿Qué implica? Implica que... No podemos... Usar... La clase entrada. Y ahí está el... Ahí está la cáscara. La cáscara de banano gigante. La cáscara de... Cuando ustedes jugaban Mario Kart... Que eran cinco cáscaras. Ahí están todas las cinco cáscaras. ¿Van? Tenemos que usar... Una clase... Que tenga... Solamente... El... El string body. No más. Mejor dicho... Esta clase aquí... No nos sirve. Tenemos que crear otra. Que es exactamente igual... Pero solamente con el body. ¿Por qué? Porque la especificación del servicio... Nos dice acá en el patch... Que el JSON que él recibe... Solamente va a recibir... El... El campo... Que vamos a modificar. Que en este caso es el body. ¿Qué pasa si mandamos... Todo esto? Y esto con un uno... Esto con un cero... Nos va a actualizar todo. Entonces... Solamente... Tenemos que enviar el body. Entonces tenemos que hacer algo... Pues una clase que solamente tenga eso. El resto... Pasarse en el delete... En el delete... No, en el... El post... En el post... Cualquiera de los dos. Esta dirección también. Yo ya estoy poniendo todo esto... En el código muchachos... Como comentario... Porque pues eso es lo que les voy a mandar. Bueno y yo pues obviamente... El ejercicio se los... Se los redactaré mejor pues... Luego y... Y se los... Muchachos déjenme un momento. ¿Qué pasó? ¿Te mordió? ¿Qué? ¿Todo bien? Sí. Bueno. Pues se los redactaré bien y... Y lo pondré pues en el... En el TEA. Aunque primero... Primero seguramente se los mandaré al correo y... Y subiré este video a YouTube y así... Lo subiré al TEA. Por agilidad también porque esa plataforma del TEA... Pues es un poquito engorrosa de actualizar. Pero... Pues ya saben que... Ya saben que si quieren las clases... En la misma noche que... Que se dictan pues están en YouTube. Bueno. Listo muchachos. Les... Les ha quedado... Claro. Pues cuál es el trabajo. Sí. Sí. Molestamos con dudas apenas lo estemos haciendo. Sí. No hay problema. No hay problema. Me pueden... Me pueden escribir si quieren. Pues por... Por WhatsApp. Muchachos. Sí. Qué pena muchachos. Pues por... Pues en estos días me gané un... Pues no voy a decir un insulto. Pero sí pues como una llamada de atención de... De un alumno. No era de este grupo. Era de otro. Porque yo estaba mandando mensajes a horas pues fuera de oficina. Y... Y... Pues bueno les... Yo... Si ustedes me escriben. Yo de pronto no les respondo ahí mismo. Pero también les voy a responder en... En horario decente. No se preocupen. Ah... Listo. Bueno muchachos. Entonces. Ah... Esto acá pues honestamente... Le voy a dar wait como porque sí. Como ahí porque ya está el... Este cosa disfrutándose. Y ahorita al final intentamos otra vez darle candela a esto. Ah... Bueno. Mientras tanto muchachos. Eh... Ahora sí. Vamos a ver algo que es nuevo. Que es lo que les comentaba yo de... Odata. Ah... Bueno. Entonces. Alguno de ustedes ha manejado como... Marcos de trabajo. Se llama eso frameworks. Eh... Para... Operar servicios web. Como para hacer consultas y eso. Tipo GraphQL y esas cosas. ¿Alguno tiene experiencia con eso? No, profe. Ah... Listo. No hay problema. No hay problema. No hay problema. De hecho... De hecho todos deben de tener conocimiento. Todos han trabajado con... O me imagino yo han trabajado con Active Brainwork. ¿Cuántos son de lenguaje? Ah... ¿Si vieron lenguajes? ¿Es de lenguajes 4? Seguramente. Eh... Bueno. Entonces... Entonces voy a... Hacerles como una introducción. Pues como para... Para que nos... Nos enteremos de... De qué estamos hablando. bueno entonces les cuento OData OData significa si si mi gastada memoria no me engaña significa Open Data Access Protocol como protocolo de acceso a datos abierto abierto porque es open source y es de Microsoft es una herramienta creada por Microsoft que le ha dado todo el impulso a Microsoft hasta que la llevó a un nivel en el que esa herramienta es un estándar de la industria entonces ese estándar lo que lo que nos permite hacer es crear y consumir APIs o sea estos servicios web esa es la misma cosa bueno no es lo mismo pues porque API es general no solo es web pues pero los servicios web son APIs pero no todas las APIs son servicios web no sé bueno para desenredarlo OData es es un es un protocolo estándar para nosotros consultar y manipular datos a través de web service eso es en síntesis y sin sin irme por las ramas como ahorita bueno OData es como les digo o sea OData está construido sobre sobre metodologías que ya están aceptadas por la industria y por eso es como estándar porque estamos usando al igual que lo que estamos haciendo acá que este ejercicio que estamos haciendo acá estamos usando el protocolo HTTP y una metodología REST entonces no va a haber nada raro es esto mismo pero vamos a ver que las URL que utilizamos es como donde más van a apreciar ustedes el cambio y el poder de OData bueno ese OData es ya viejito para lo que bueno no es viejo pero pues es de 2009 digo que pues para uno que ya lleva un recorrido no es tan viejo pero de pronto a ustedes si les suena viejo pues que tenga 11 años es es de 2009 es de 2009 Microsoft empezó a trabajar en él pero finalmente fue reconocido pues como estándar de de la industria en el 2014 por una organización que se llama Oasis como Oasis que es como una organización que se que se encarga como de como de manejar lo que es estándar en cuanto en cuanto open source Oasis Oasis ahí les dejo la inquietud para para cuando estén como con la curiosidad alborotada vayan y y consulten eso que es es muy es muy interesante es muy interesante bueno este data ya lleva varias revisiones actualmente vamos en la en no data versión 4 si mal no estoy a no ser que ya sacaba sacaba algo últimamente no vamos en la 4 vamos en la 4 bueno que más les cuento yo de data si amo de introducción antes de meternos con código ah bueno les cuento odata de pronto es una de las razones por las que yo ahora les dije que en estos servicios web casi siempre se usaba json pero no siempre se usaba json porque resulta que este odata no solamente permite el uso de json sino también de un lenguaje de marcado que no recuerdo si es de google si mal no estoy de google que se llama atom cierto como atom en inglés seguramente el que tuvo blogger sabe que le estoy hablando que es si es es como un json pero no está hecho así con con estos cosas con estos atributos así marcados sino sino que es similar a un xml cierto es de marcado entonces por ejemplo este post id no vendría así sino que sería abre post id viene el valor y cierra post id algo así algo así seguramente creo que vos andrés es el que dijo que había tenido blogger seguro te acuerdas de eso si que tenía el texico también así como marcaba en etiqueticas y cosas así para las entradas exacto eso entonces odata también nos va a permitir utilizar ese formato no solamente json sino también también atom bueno porque atom porque es un poquito más específico con los tipos de datos yo acá esto no sé si es un entero o un decimal bueno yo podría especificarle 1.0 y entonces ya sabría pero pero bueno igual todo el mundo usa json entonces borren lo último que dije que ya iba a ayudar a cara a quejarme con un abuelo acá todo era mejor antes no me hagan caso bueno otra característica de odata muy muy importante es que las operaciones que estábamos haciendo en en este servicio web cierto get post put delete siempre son para la misma función siempre 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 get es un select post es un insert put es un update delete es un delete eso suena muy intuitivo pero van a ver que hay otras herramientas cuando ya ustedes se expongan más al mercado van a ver que hay otros otros servicios web digamos en los que por ejemplo solamente hay get y post y entonces en el post hay que mandarle en un atributo de acá del json si es un insert o un update o un delete por ejemplo y no estoy diciendo que eso sea mejor o peor simplemente que que existen existen otras otros modos de trabajar digamos incluso incluso el pot y el patch a veces en algunas implementaciones pues que no son no data pues que son que no son ningún estándar sino que la gente las hace pues los trocan ok a mí me dio que voy a usar solamente post y cuando venga el id cero entonces ya sé que es un insert y si no ya sé que es o sea hay n mil cosas sin embargo con no data tenemos la consistencia entre esos entre esos verbos siempre van a ser get select post insert pot update delete delete listo y también tenemos que vamos a manejar unas convenciones acá en la url que siempre van a ser las mismas entre todos los servicios de data para nosotros manejar lo que lo que son como las funciones agregadas del sql para hacer filtros para hacer ordenamientos para hacer incluso paginación o sea mejor dicho acá en la url vamos a enviar utilizando data como todo el todo el abanico de cosas que tiene un select del sql pues order by group by where having todo eso todo eso lo podemos manejar desde la url usando o data a ver que más les cuento yo antes de de ponernos en la masa bueno ya les dije que data es open source una característica muy importante de data es que maneja transacciones en en la gran mayoría de los de los otros frameworks para hacer servicios web no se implementan transacciones sino que solamente son operaciones atómicas pues que de hecho es el standard rest pero acá pues permite transacciones algo muy bueno de data es que uno puede paginar desde la url desde acá desde la url uno le puede uno puede hacer paginación de los datos en cambio en otros pues tipo graphql por ejemplo uno no puede implementar paginación sino que hay que implementar en el cliente aquí no data yo le puedo decir voy a hacer este select tan y vamos a traer los registros del número 20 al 40 por decir algo con otras soluciones no se puede nos toca traerlos todos todo ese volumen de transacciones y en el cliente ya en el propio código mío de acá ahí se hace la paginación y eso es eso es un poquito inconveniente sobre todo en cuanto a rendimiento nos va a golpear mucho porque ustedes saben cuando las tablas se vuelven gigantescas o sea llega un punto en que las cosas son tan inmanejables que necesariamente tenemos que implementar paginación en la fuente de los datos y no en el cliente seguro a ustedes les ha tocado bueno muchachos no se que mas decirles de data entonces entonces vamos a empezar a trabajar acá esto como lo ven pues es un servicio de prueba ahí mismo dice service.data.org stripping rest tier service tan yo esta esta dirección se las voy a mandar también acá en este servicio de prueba pues vamos a vamos a hacer unas unas cuantas operaciones pues les voy a mostrar cómo funciona la data en esta clase y y ya pues a partir de la próxima si si Dios quiere si no llega otro virus o las avispas asesinas o cualquier o cualquier cosa ya ya si pues vamos a empezar la implementación de nuestro propio servicio de data para eso yo creo que vamos a tener que recordar un poquito de base de datos pero pues no hay problema no hay problema seguro ustedes tienen ese conocimiento fresco yo creo bueno entonces esta url de acá es como la ¿cómo se dice? pues como el root como la base la url base de donde vamos a poder hacer todas las consultas que tenemos entonces odata tiene una característica que es que cuando ingresamos al root de nuestro de nuestro servicio web él nos va a describir que cómo son los objetos que él nos puede que él nos puede devolver entonces si recordamos acá nosotros realmente no teníamos una especificación de esta sino que en las instrucciones pues nos decía que era lo que teníamos que devolver o que recibir acá entonces él nos está indicando qué es lo que tiene él para ofrecernos entonces tenemos acá un conjunto de objetos digamos voy a voy a señalar este entonces nos dice nombre people clase ntc url people bueno odata maneja unos tipos de datos más adelante los veremos este entity set es como lo que sería equivalente a una tabla cierto a un tipo no sé data table o algo tenemos otro que sería otra tabla de las que podemos consultar que es esta airlines esta airports como vemos pues es como una tabla como de viajes no sé new con people no sé esto que será y esto que entonces que nos dice nombre yo pues nombre me kind singleton url me recordamos que es un singleton muchachos un singleton un patrón de diseño sí sí claro que la definición digamos general de lo que es un singleton es un conjunto de un solo elemento pero bueno no importa eso ahora no nos concierne en todo caso vemos que acá esto es entity set son nuestras tablas entonces yo voy a coger esta people esta tabla people entonces simplemente a nuestra url base le voy a agregar cierto slash people y entonces él nos va a traer el el json pues sin formatear que se ve horrible que se veía mejor acá 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 es es un json créanme sino que sino que pues está minificado a ver vamos a coger muchachos uno de los registros esperen creo que creo que estas dos líneas son uno sí entonces como ven es un json normal o sea tiene nombre de usuario russell white primer nombre russell último nombre white middle name nulo género medio edad no tiene registrada emails eso es un 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 json tal cual o sea ahí no hay ahí no hay nada raro listo acá para consultar o sea para hacer esto que hacíamos acá con un slash y la clave primaria vamos a hacer lo siguiente nosotros acá podemos consultar no solamente digamos por por clave primaria sino por otros atributos vamos a hacerlo primero por la clave primaria entonces entre paréntesis y entre comillas sencillas voy a buscar a russell white es el el primero pues sino que pues podemos buscar cualquiera pues lo cogí ahí porque lo tengo señalado y nos traería solamente esa persona si quieren démosle hagamos una prueba con otra a ver busquemos a otro en este enredo eso es Georgina Arlo ahí está doña Georgina ¿dónde está el nombre? aquí está en todos los datos entonces se puede usar cualquier perdón se puede usar cualquier dato para hacer la busca para indexarla sí también podemos digamos el correo aparte del username sí claro sí claro acá podemos hacer muchas cosas vamos a jugar un poquito con esto vamos a buscar a ver traigámoslos a todos otra vez vamos a buscar por ejemplo a este que está acá Johnny Rosales Johnny Rosales pero no lo queremos buscar por por el ID sino que queremos buscarlo es como por otra propiedad ¿cierto? entonces acá sería así tenemos que abrir como lo que se llama seguro ustedes recuerdan de si ustedes vieron a ese punto net se ven acordar de las variables creo que eran ricos que se llamaban que uno les ponía una un signo de interrogación y ya podía como mandar ahí valores de variables acá tenemos que hacer algo muy similar entonces colocamos ese signo de interrogación y después colocamos ese signo de de dólar de peso lo que sea filter esto sí es estándar y acá entonces le decimos que vamos a buscarlo por el primer nombre y esto acá es sensible a mayúsculas y minúsculas entonces nos toca fijarnos mucho y él se llama Johnny acá no podemos usar igual porque pues el igual está reservado pues para estas expresiones acá entonces usamos EQ yo todos esos todas esas sintaxis se las mando al correo también algún documento y se las mando entonces ya estaríamos buscando por una propiedad distinta en este caso pues el el first name podemos usar cualquier otra de las propiedades inclusive inclusive podemos usar no solamente iguales sino también likes incluso between se puede usar vengan hagamos otra prueba y les muestro entonces digamos que vamos a buscar a ver ciudad quería hacer un like pero a ver ya señalo eso es algo que tal vez se repita L entonces voy a decir lo siguiente voy a hacer otro filtro entonces empiezo parámetros filtro y nuestro filtro va a ser igual a contains es como el equivalente al like acá aquí entre paréntesis le decimos el campo y después como lo que estamos buscando entonces yo acá estaba viendo que tal vez se repetía en username estoy buscando alguna consulta que me devuelva varios creo que todos los que contengan una R no sé entonces Russell White Ronald tal y tal Javier tal todos los que tengan esa R nos los va a traer eso es como un like listo muchachos acá otra diferencia pues de pronto con el servicio que estábamos utilizando ahorita es que podemos solicitar solamente de un campo o sea no tenemos que ser siempre como select estrella sino que podemos podemos decir select tal campo select tal campo entonces vamos a decir que me traiga solamente los nombres por decir entonces acá tendríamos que hacer peso select y en este select vamos a colocar los nombres que de los los nombres de los campos que queremos solicitar cierto digamos que yo solamente voy a solicitar nombres first name y el apellido last name entonces él me va a traer solamente esos esos campos que solicité first name russell last name white el otro es scott ketchum ronald mandy javier el fred bla 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 toda esta gente eso no lo podíamos hacer en el otro servicio a ver qué más podemos hacer en en no data bueno podemos hacer podemos hacer ordenamientos también y podemos hacer tops hagamos el top primero que es es parte del de de lo que sería el select ok entonces digamos que solamente quiero traer los dos primeros resultados muy sencillo esperen que me olvido este cosito digamos que solamente voy a traer los primeros dos entonces ahí solamente nos trae dos personas cierto angel hoffman y el otro clave no sé qué listo puedo utilizar skip para empezar desde cierto registro que así es como implementaríamos la paginación acá pues como juntando el top y el skip digamos voy a traer los primeros 20 empezando desde el 20 entonces ya traería como la página correspondiente al 20 y al 40 entonces digamos que empecemos en el cuarto registro Georgina Barlow y de ahí el resto ya nos los nos trae antes teníamos cuatro pues primero que esta señora Russell no sé qué y toda esa gente a ver bueno también tenemos count que si mal no estoy funciona así no recuerdo bien no no funciona así como si era el count así ah no no porque esto es una propia me falla la memoria ay cómo era el count bueno se los quedo viendo nada se me olvidó se me olvidó muchachos en este momento qué pena con ustedes ok bueno también tenemos muchachos procedimientos almacenados también tenemos acá vamos a volver al a la base que borré allá nosotros podemos podemos ejecutar también funciones que que estén en esa en esa base de datos por ejemplo por ejemplo eh miremos acá airports aeropuertos lo que antes podíamos usar y ya no gracias a los chinos estos aeropuertos tienen unas coordenadas coordenadas tal y tal tal y tal es una regla esta esta base de datos esta base de datos no este servicio web de prueba si mal no estoy tiene una función que es algo así como encontrar el aeropuerto más cercano y eso recibe dos dos parámetros que si mal no estoy muchachos porque hace rato no cojo esto eran la tilón voy a colocar cualquier pendejada acá yo no sé 69 y lo coloquemos de a cualquier cosa de 166 tal y él me devuelve el aeropuerto más cercano a esas coordenadas entonces nosotros también podemos implementar funciones en ese tipo de servicios bueno también podemos hacer ordenamientos volvemos a ver podemos por ejemplo qué será ordenarlos por por país country region entonces uno viene acá order by esto se llama region incluso lo podemos hacer descendente o ascendente no hay una propiedad que se llame así no como que no es que es una propiedad interna ordenémoslo por nombre ya porque ya son los intime entonces order by como era name no sin danielo lo ordena pues primero shanghai después bueno confíenme esto ordenado por nombre ok muchachos bueno entonces acá se les puede visualizar mejor el jason ok me imagino que esto lo que hace es formatear el jason está demorando hasta para abrir eso entonces esperen yo selecciono todo esto y formate me imagino super que bacano hey excelente aporte Felipe listo bueno muchachos se nos acabó el tiempo yo creo no los quiero demorar mucho esta cosa por Dios les hago el video apenas termine la clase pues porque sé que que ustedes pues seguro ya tienen cosas para hacer y todo entonces en la en la próxima clase no sé me imagino que primero resolveremos dudas pues que puedan salir del ejercicio de todas maneras no duden en escribir bien sea al grupo bien sea a mi por aparte las dificultades que encuentren que pues las las solucionaremos si es en el grupo mejor porque pues todos nos retroalimentamos pero como ustedes desean bueno entonces haremos eso tenemos que tenemos que ver todavía de odata como se hacen los join que eso nos faltó y como se hacen cierto insert up y delete pues es muy sencillo no 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 nos va a tomar mucho tiempo y supongo que ya después pues empezaríamos a a revisar como como se codifica ya pues nuestro propio servicio data y ya cuando lo tengamos eso no sería pues en la otra clase porque no creo que nos dé el tiempo pero ya cuando tengamos ese servicio ya vamos a a consumirlo y terminado y terminado eso haríamos otro entregable y casi que estaríamos terminando el move y a partir de ahí las clases que tenemos de sobra me gustaría que las empleáramos viendo viendo cómo hacer más más formularios en android pues de otros tipos o sea cómo hacer varias vistas cómo hacer scroll que no no hemos tenido tiempo de de mirar los scrolls pues porque si metemos muchas cosas ahí en un formulario pues no tenemos cómo verlas todas bueno muchas muchas otras cosas incluso incluso ya cuando los temas del move podríamos llegar al punto en que ustedes mismos propongan los temas que quisiéramos ver pues nos ha rendido mucho la verdad nos ha rendido mucho y eso me alegra pero si solo tenemos el 40% calificado ajá sí lo que pasa es que vean con las notas el el 40% que corresponde a los parciales lo tenemos que rediseñar porque en digamos que las reglas nuevas pues después del del coronavirus dice nos mandaste este taller que vamos a hacer esos otros dos puntos ajá si ibas a mandar otro taller sería un 60% calificado correcto los temas del move pero entonces quedaría volando el 40% ajá correcto sí mira lo que pasa es que como les decía yo en las reglas de pues de esas clases virtuales dice que no podemos hacer parciales que los parciales equivaldrían a ese 40% que estás indicando cierto o sea porque un parcial es 20% y el otro 20% nosotros lo que tendríamos que hacer ahí es hacer hacer otras pruebas que no pueden sobrepasar el 15% yo lo que estoy pensando es si como les suena que hagamos exámenes mediante la plataforma que ustedes ahí mismo tengan la nota o sea exámenes de selección múltiple y pues por mí estaba bien sería pues bueno de todas maneras no nos complicamos tanto con talleres que ya estamos lleno de otras materias con talleres sí o sea yo había pensado en eso precisamente porque porque no tenían como que llevarse el trabajo por fuera sino que sería solamente llegar presentar el examen la nota y sale sí porque si yo entiendo que ustedes deben estar ahí hay colegas míos que que abusan un poquito de ah es trabajo por la casa entonces 20 puntos un poquito bastante bueno pues tampoco siempre hay una opción así lleno de materias si está bien como dice sí al menos salimos rápido y claro que entonces no podrían ser dos exámenes porque el máximo es 15% sino que tendríamos lo que podríamos hacer es el 10 o 4 3 4 el 10 el 15 el 10 ahí nos da el concepto sí una notica ahí por por incumplir las tantas veces la verdad como así no no ahí miramos autovolación eso es la autovolación un día llegó tarde y nos dijo que nos iba a dar nota sí un premio a la comprensión podríamos mirar que eso sea un tipo de bonus pero no puede ser gratis algo sencillo pero no bien profe ácale listo profe tira el precio se graba el poli ya no me cuenta profe en Colombia de una vez la app eso es una transferencia ahí breve ahora que dejo de grabar pare pare la grabación pare la grabación profe ya ahí arreglemos eso pues con un año es un grato programando un mercadito o qué le pagamos un año tapabocas mandamos un rapi otro me da una botella de alcohol otro un gel qué tipo de alcohol un chivas 1800 sí le tengo las bocas con visera también 1800 tal vez profe un tequila casual igual ahí nos vamos de cuadrar ah sí no problema hay 50 mil maneras de arreglar la situación rector si estás escuchando esto yo no estoy en este grupo señor rector estamos charlando coordinadora no es estamos socializando mejor en las salas de sistemas sí sí están malísimos a nosotros nos dijeron que teníamos que socializar con ustedes que no todo porque la situación sí o qué entonces estamos estamos socializando técnicamente estamos haciéndole caso a la facultad profe si empecé un examen usted nos deja ahí un trabajito para investigar un trabajo de investigación podría ser también no 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 investigate vos investigate vos no profe no siendo más así quedamos entonces quedamos con los los exámenes esos que digo que iba a hacer ese man que está por allá que mira a ver qué hace con la investigación profe muchas gracias muchas gracias gracias muchachos ya profe escucha la molestia hágale pues buenas noches muchas gracias todo bien cuídense bueno profe chao gracias chao que estés bien hasta bien nada vamos a ver dónde es que se hace para dejar de compartir dejar de grabar dónde es gracias no Gracias.